Ante el aumento de casos positivos de COVID-19, el gobierno debe suspender clases en colegios públicos del país y no seguir obligando a los estudiantes a asistir a clases, señala Ernesto Medina, exrector de la UAM. Indudablemente que Nicaragua está ya desde hace unos días en la etapa de contagios comunitarios de esta pandemia, cosa que ya se había anunciado desde hace varias semanas porque se conocía la evolución de esta pandemia, lo habíamos visto en otros países. Y Nicaragua, lejos de prepararse y de haber tomado medidas para evitar la transmisión del virus, el gobierno irresponsablemente siguió llamando a manifestaciones, a concentraciones, a actividades de masa, que ahora vamos a ver las consecuencias. Y todo indica que Nicaragua va a tener una etapa de contagios comunitarios gravísima. Lo estamos viendo en estos primeros días y es el momento de tomar medidas agresivas. Y una de ellas tiene que ver con las clases. O sea, los niños y los jóvenes no pueden seguir siendo obligados a asistir a clases. Este es el momento en que o las autoridades del Ministerio de Educación suspenden las clases o los padres de familia deben tomar la responsabilidad de proteger la vida de sus hijos y no enviarlos a la escuela. De igual manera, Medina refiere que las autoridades deben buscar métodos de enseñanza que no necesariamente impliquen las clases virtuales. Debe analizarse qué es lo que se ha cubierto desde los programas hasta el día de hoy y ver de lo que falta qué es lo realmente importante y centrar los esfuerzos para que esos conocimientos, esos contenidos que son importantes para los niños y las niñas no los pierdan. Eso es un trabajo que tienen que hacer los técnicos del ministerio, hablando con los maestros, con los directores de escuelas y es urgente que se haga ya. Lo otro es cómo llevarle esos contenidos a los niños. Obviamente, pretender que van a seguir ahora las clases virtualmente es una ilusión. Sabemos que las familias que tienen a sus niños en colegios públicos no tienen acceso a internet, no tienen los recursos para poder que sus niños puedan continuar las clases de manera virtual, de manera que se debe recurrir a los métodos más tradicionales. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.